El Ayuntamiento de Estepona incluirá una partida económica en el presupuesto municipal de 2020 para poder comenzar la reforestación de la zona afectada por el incendio que se inició este pasado lunes en la zona de Peñas Blancas y que ha afectado a 330 hectáreas de superficie del término municipal. Con esta medida extraordinaria el consistorio quiere iniciar el proceso de recuperación de este espacio natural muy próximo a un entorno ansubrayado de gran valor ambiental como es los reales de Sierra Bermeja. Al respecto han asegurado que el gobierno municipal va a seguir impulsando y apoyando la propuesta para la declaración de Sierra Bermeja como parque nacional. Esta partida económica que aún está por cuantificar con exactitud dado que se acaba de iniciar la confección de las nuevas cuentas municipales se sumará a otras cuantías que el consistorio destina cada año para continuar con la política municipal de protección e impulso al medio ambiente.